Se presenta la oportunidad de mi reencuentro con mi hijo Luis Miguel y el momento especial se dio en el día de hoy, ya que teníamos aproximadamente unos ocho meses sin vernos y bueno, yo he estado viajando constantemente, lo he visitado, pero yo creo que este ha sido uno del momento más largo que hemos estado sin vernos. Sin embargo, pues esperanzado en que este reencuentro surja algo bueno, algo bonito y que Dios ponga su ojo y su mirada en él, bueno, para que él aproveche ese talento que le ha dado a Luis Miguel, mi hijo, y que bueno, se resurja como cantante, porque él en Venezuela es muy reconocido, pero acá pues está dándose a conocer. Mi venida aquí al departamento y precisamente a la ciudad de Arauca es para celebrar por supuesto hoy el día del llanero con esa intención pues de pasar un momento especial y agradeciendo pues a todos ustedes por esas atenciones que me han brindado hasta los momentos, espero pues que no sea ni la primera ni la última sino muchas veces que yo siga viniendo a la Arauca. Gracias y bendiciones para todos. Gracias. 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 Gracias.